Las líneas de investigación se centran fundamentalmente en la epidemiología y prevención de enfermedades inmunoprevenibles, es decir, que estamos muy centrados en la búsqueda de nuevas vacunas. Hemos trabajado y estamos ya finalizando todo lo que tiene que ver con la vacuna nueva frente al Herper-Zoster que va a salir en breve, en la vacuna frente al virus respiratorio sincicial que iniciamos un ensayo clínico en el mes de octubre de este año y hemos trabajado en otra serie de enfermedades inmunoprevenibles. También en enfermedades crónicas y en concreto en todas aquellas que tienen una elevada mortalidad en este momento. Muy centradas en el cáncer de colon y recto, que es el cáncer que tiene una mayor incidencia actualmente en España y en muchos países y también evidentemente en toda la patología que tiene que ver con la demencia, la demencia senil y la demencia tipo alzheimer. Bien, yo definiría la Agenda 2030 como un reto, un reto para el conjunto de la población. Es verdad que cuando en su momento hablábamos de la salud para todos en el año 2000 o luego los objetivos del milenio para el año 2015, estaban muy centrados todos ellos en los países en vías de desarrollo. Pero la Agenda 2030 va mucho más allá. Nos está exigiendo que corrijamos las desigualdades sociales que están presentes en los países desarrollados. Y por eso es muy importante que nuestras acciones no solo se centren en temas de cooperación internacional, sino en temas de cooperación internamente dentro de nuestro propio país. Yo creo que ese es el reto mayor que tenemos con esta Agenda 2030. Nuestras aportaciones más relevantes a la Agenda 2030 se han centrado fundamentalmente en lo que es España, pues en avanzar en la vacuna que comentaba antes frente al herpes zóster, un herpes que aparece en gente muy mayor y que merma mucho la calidad de vida de los pacientes. Ese ha sido un poco el avance de estos últimos años. También aportar información sobre lo que es la carga de enfermedad frente al virus respiratorio sincitial y que en breve, como digo, pues vamos a trabajar en algunas vacunas que podrían estar disponibles de aquí a unos años. Y luego también en todo lo que supone la carga de enfermedad frente a gripe. Es verdad que no nos hemos centrado tanto en COVID-19, que ahora parece que todo es COVID y tenemos que trabajar en ello. Pero bueno, nuestro grupo tampoco reunía los niveles de bioseguridad necesarios para poder trabajar en ello. Sí que hay otra línea importante, todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, con el envejecimiento saludable, con familiarizar a nuestros estudiantes también en la importancia de entender qué padece o qué sufre esa persona mayor para poder atenderle adecuadamente bien. Yo creo que esos son dos aspectos muy relevantes que hemos conseguido. Y luego aspectos que tienen que ver con el trabajo que estamos haciendo en países en vías de desarrollo. Hemos realizado la encuesta de salud bucodental para todo El Salvador y en este momento ya se ha publicado y bueno, estamos avanzando un poquito más en todo el tema de salud bucodental en El Salvador. También todo lo que tiene que ver con la salud materno-infantil en República Dominicana. Tenemos una tesis que está en camino, que está ya casi cerrándose, que la lleva un doctorando nuestro, Manuel Colomé, que es epidemiólogo en este caso en República Dominicana. Y tenemos también otra tesis relacionada con el VIH y con la malaria que está desarrollando Radisatu Camara. Ella es investigadora de Sierra Leona, que también es doctora anda nuestra del programa de Epidemiología y Salud Pública y que está muy centrada en este tema. Todavía no hemos avanzado mucho, pero bueno, yo espero que ya este año 2021 salgan los primeros resultados de su tesis. Desde el punto de vista del valor traslacional de la investigación que hacemos en salud es tremendamente alto. Al final todo lo que hagamos, todo lo que desarrollamos tiene que llegar a la población. De las cosas que he comentado antes van a llegar dentro de unos meses, algunas de ellas, pero sí que en este momento estamos viviendo los beneficios o los logros que hemos tenido de investigaciones pasadas. Una de ellas ha sido todo el trabajo que hemos realizado sobre la enfermedad neumocócica y sobre el papel que tenía la vacuna conjugada 13 valente en la prevención de la neumonía neumocócica adquirida en la comunidad y también de la enfermedad neumocócica invasora. Esto ha tenido una repercusión muy grande y de hecho en el año 2016 conseguimos que la Comunidad de Madrid la incluyese dentro del calendario de vacunación y que desde entonces, desde finales del 16, la población mayor de 60 años en la Comunidad de Madrid se esté beneficiando de esta vacunación. Este ha sido un ejemplo que luego ha sido replicado por diferentes comunidades autónomas y en este momento ya está presente en 13 comunidades autónomas más. Por lo tanto, yo creo que es un logro que ha calado y que está presente, como digo, en la población y la población se está beneficiando de esta vacunación. Esto mismo esperamos que aparezca a lo largo de este año 2021 con la vacuna del Perthósten y que, bueno, pues se vaya instaurando y vaya administrándose a la población. La verdad es que la Universidad de Juan Carlos siempre ha tenido un compromiso muy grande con la Agenda 2030. No sólo el rector actual o el equipo actual que acabamos de elegir, sino que cuando ellos entraron en el equipo anterior, pero me tendría que remitir también al equipo previo. Yo creo que en este caso el rector Fernando Suárez después tuvo a bien crear un vicerectorado relacionado con todo lo que tenía que ver con la cooperación internacional, con la cooperación al desarrollo, apostando ya por todo lo que venía en esta Agenda 2030. Luego lo asumió el rector actual cuando en su primer mandato, creando no sólo ese, manteniendo ese vicerectorado, sino también, de alguna manera, creando un vicerectorado de estrategia, con una estrategia en la cual se ha hecho una agenda tremendamente transversal, donde han intentado que la agenda no sólo cae en los que trabajamos ya en cooperación o que trabajamos en salud, que parece que tenemos una relación mayor, sino que poco a poco ha ido metiéndose, introduciéndose en todas las áreas del conocimiento de la universidad. Yo creo que eso es la parte más clave que hemos vivido durante estos últimos años. Evidentemente, es acabar algunos temas relacionados con estas enfermedades inmunoprevenibles que comentaba, pues el que la vacuna del perzoeste, que ya está finalizado el ensayo clínico, pues se pueda aplicar y pueda entrar en los calendarios de vacunación. Debo decir que nuestro grupo de investigación está muy implicado con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. De hecho, forman parte de él la coordinadora de la Unidad de Investigación de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad y yo coordino el Comité Asesor de Vacunas de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, es verdad que tenemos una presencia en órganos decisorios de la comunidad y eso nos facilita que nuestro trabajo llegue mejor. A medio plazo, pues evidentemente la vacuna de VRS, que comentaba antes, que será una vacuna que posiblemente llegue. Y también tenemos algunos trabajos de investigación que tienen que ver con la carga de enfermedad, es decir, el peso que tienen determinadas enfermedades en la población. Y ahí se están desarrollando tesis, la carga de enfermedad por VRS, que es la tesis de Marco Jeppe, que es un antiguo alumno nuestro de medicina que está haciendo su residencia en pediatría. Lo que comentaba antes de Residua tu cámara, que está haciendo la investigación sobre VIH y Sida y malaria en Sierra Leona. O Manuel Colomé con todos los temas relacionados con salud materno-infantil. Hay muchas más tesis, la de, en este caso, Loreto Arias, que ya está trabajando en todo lo que tiene que ver con carga de enfermedad por enfermedad neumocócica y patología cardiovascular, que está pendiente de su último artículo para ya, yo creo que a finales de este año, pues también la presentará. Tenemos la suerte de que el grupo tiene un gran número de doctorandos y eso, de alguna manera, es muy motivador para los investigadores que estamos dentro y que ya llevamos varios años. Tener gente joven, gente nueva, investigadores con ganas de hacer publicaciones, tesis y demás, pues nos motiva mucho y hace que la producción científica de este grupo, pues sea amplia. Nuestro grupo de investigación es un grupo amplio que agrupa muchas personas de diferentes áreas de conocimiento, pero aún así hemos querido establecer siempre sinergias con otros grupos. En concreto, no lo he mencionado anteriormente, pero hay una parte de nuestra actividad que se centra en todo lo que tiene que ver con la innovación y la gestión sanitaria. Y al hilo de esto, sí que es verdad que nos hemos coordinado con el grupo de ciencia política de nuestra universidad y con ellos trabajamos en todo lo que tiene que ver con políticas públicas. Y de alguna forma intentamos ver que las políticas públicas en todo lo que tiene que ver con salud, pues mejoren y se adapten a la situación que evidentemente exige una rotura, sobre todo de la desigualdad social, que es lo que más nos preocupa en este grupo. Luego, teniendo en cuenta muchos de los trabajos y teniendo en cuenta que ahora para conseguir apoyos de tipo europeo, etcétera, necesitamos tener sinergia con otras universidades, pues estamos colaborando con la Universidad de Berlín, con la Universidad de Friburgo, también con la Universidad de Hamburgo, con la Universidad Erasmus de Rotterdam, con la que tenemos una estrecha relación. De hecho, tenemos un investigador muy potente con el que ya está, hemos hecho atracción de talento y está con nosotros en la universidad. Y bueno, eso sería un poco la parte más europea. También colaboramos con la Universidad de Harvard, quizás fuera un poco del convenio que tiene nuestra universidad, pero hay profesores nuestros que han hecho estancias postdoctorales allí y por lo tanto tenemos también una relación muy estrecha y bueno, eso es una parte muy enriquecedora para nosotros. De hecho, algunos de Martin Kuldoff, que es estadístico en la Universidad de Harvard, pues nos ayuda en muchos de los trabajos que hacemos en nuestra universidad. También con otro tipo de organismos no universitarios, con la FDA, que es esa agencia que sería como nuestra agencia europea del medicamento, pero en Estados Unidos. Colaboramos con Héctor Izurieta, que es un investigador que además quiso hacer su tesis doctoral con nosotros en todo lo que tenía que ver con efectividad de la vacuna antigripal, de las vacunas antigripales en general y mantenemos un lazo muy estrecho con él. Y bueno, luego recientemente y a raíz de todo este tema de la COVID-19, hemos estrechado lazos con el Hospital del Monsinaí de Nueva York, en concreto con el investigador Adolfo Sastre, él es español, pero colabora en algunas cosas y el día 1 de julio precisamente participará en un curso que hacemos sobre actualización en el tema de vacunación. Luego también tenemos acuerdos de colaboración con universidades de Latinoamérica, por un lado la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, que es la zona central de República Dominicana, donde estamos desarrollando el proyecto de salud materno-infantil, que además está financiado por la ayuda de proyectos de cooperación de la universidad, con la Universidad Estatal de El Salvador, en concreto con la Facultad de Odontología, no en vano el decano Guillermo Aguirre, él hizo el máster de Epidemiología y Salud Pública con nosotros antes de ser decano, ya lleva ocho años más o menos de decano, pero anteriormente tuvimos la suerte de que estuviese con nosotros, y luego también con algunas universidades africanas, sobre todo con la Universidad de Tamale, que está al norte de Ghana, que se llama la Universidad para el Desarrollo y es una universidad con la que tenemos intercambios y nuestros alumnos también desarrollan actividades ahí. En este momento tenemos dos alumnas en República Dominicana, en esa zona del Cibao central, desarrollando una actividad práctica y en verano siempre suelen ir algunos estudiantes para allá. Pero aparte de eso también programas conjuntos, proyectos conjuntos de investigación y proyectos formativos también conjuntamente. En nuestro caso integramos directamente todo lo que hacemos en investigación en la docencia. El conocimiento médico es clave para los estudiantes y tenemos que tener en cuenta que gran parte de nuestro grupo investigador tiene la mayoría de su docencia en el grado de Medicina y tenemos docencia desde tercero hasta sexto de Medicina. Y además los estudiantes de Medicina cuando se rige por ese mes estrés, y ese mes estrés implica que tienen que hacer un trabajo de fin de grado, pero también un trabajo de fin de máster. Ellos sostienen el título de grado y de máster. De manera que hemos integrado en todos los estudiantes de Medicina, a partir de quinto, el que ellos mismos desarrollen un trabajo de investigación. Y como es lógico, la mayoría de esos trabajos están muy relacionados con las líneas de investigación que tiene nuestro grupo de investigación. Hay que pensar que esto da la investigación clínica e investigación comunitaria, de manera que los trabajos tienen que ver con la neumología, cardiología, dermatología, etcétera, etcétera. Ahora, recientemente, pues yo mismo con un alumno de quinto, ya estamos preparando el trabajo para el año que viene, hablando de todo lo que es carga de enfermedad por los cánceres de cabeza y cuello, que están íntimamente ligados con una patología infecciosa que es el virus del papiloma. O sea que pensamos en el virus del papiloma como afectación genital fundamentalmente, pero al final también tenemos cánceres orofaringeos que están relacionados con él. Por lo tanto, es un ejemplo muy claro de cómo relacionamos las dos cosas. Y luego, sobre todo, intentamos que algunos de estos alumnos se queden luego con nosotros haciendo su tesis doctoral. Mencionaba antes residentes que están haciendo diferentes especialidades, pediatría, ginecología, etcétera, etcétera, y que al final desarrollaron su investigación con nosotros. En todo nuestro grupo, en todo su desarrollo, como decía antes, como tenemos la investigación muy implicada en la docencia, también nuestra intención es que al final ellos mismos se impliquen. Yo decía antes que es verdad que en ciencias de la salud parece que hay un cierto componente vocacional o un componente humano que hace que nuestros estudiantes capten muy bien este mensaje. El hecho de que tengamos ahí uno de ese tres hablando de la salud, ya nos lo pone realmente en bandeja para poderlos convencer. Pero bueno, la suerte que tenemos es que, aunque yo decía antes que la docencia la tenemos desde tercero hasta sexto, pero también en primero. Nosotros damos epidemiología en primero, damos información y documentación científica también en primero, le damos la parte de ética de la investigación y de la formación. En segundo, estamos muy presentes a lo largo de todo el grado de medicina, con lo cual es tremendamente fácil convencerles. Y luego lo que sí les decimos es que nosotros mismos mantenemos estos proyectos y que cuando teníamos más movilidad y algunos alumnos de doctorado que están en países en línea de desarrollo vienen a la universidad, les hemos hecho participar de la docencia, han estado presentes y hemos creado seminarios o puntos de encuentro donde pudiesen debatir con ellos. Y no es infrecuente que todos los años, menos este pasado por el tema de la pandemia, pues un grupo de 15 o 20 estudiantes desarrollen este tipo de actividades. Y luego también en el día a día, como decía, el reto de los ODS, que era no solo pensar en los países de en línea de desarrollo, sino pensar aquí, debo decir que hemos montado actividades que están muy relacionadas con la cooperación, que tienen que ver con el voluntariado en el ámbito hospitalario y se están desarrollando voluntariado en el ámbito de la pediatría, en el ámbito de la psiquiatría y en el ámbito de la geriatría, acompañando a este tipo de pacientes. De manera que el alumno ve mucho más allá, ve el componente humano. Y como último aspecto, sí que hemos creado un seminario, lo hemos hecho con AEDEMED, que es la Asociación de Estudiantes de Medicina de nuestra Universidad, que es un seminario que llamamos de Humanización de la Asistencia Sanitaria. Tenemos un seminario más o menos mensual, donde tocamos temas que para ellos son de interés, que tienen que ver sobre todo con la humanización de la asistencia. Lo que ellos nos demandan y ellos nos piden es tener preparación y formación, a veces para poder hablar con los pacientes, transmitirles los mensajes que tienen que transmitir y a veces incluso darle las malas noticias que tenemos que dar a veces en medicina. Esto es algo que nos demandan, estamos muy cerca de ellos en todo esto que hacen. Ahora, en breve, el 13 de mayo, tendremos una actividad precisamente en este sentido. Y bueno, siempre que nos piden algo, si está en nuestra mano, pues evidentemente les ayudamos. Otro aspecto que me parece también relevante, importante, y que yo creo que debería calar en otros grupos de investigación, es el utilizar la radio de nuestra universidad. Nosotros la utilizamos desde hace ya siete años. Se creó un espacio en la radio que se llama Investigación y Salud, donde toda la investigación que hacemos, no solo los investigadores, sino también los doctorandos, incluso los estudiantes de medicina, han participado en el programa de radio lanzando mensajes que van desde la educación y promoción de la salud a avances en investigación. Yo creo que tenemos una herramienta muy potente, que es la radio de la universidad, y que además permite esa colaboración, para mí ha sido muy interesante, esa colaboración de los profesionales de la salud con los profesionales de las ciencias de la comunicación, que me parecen tan necesarios y tan importantes.